Cristo nos ama a todos, ¿verdad que sí? Cantemos todos juntos, Cristo me ama. Él lo dio todo por nosotros. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel ¿Quién es nuestro amigo fiel? Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo me ama, pues murió y el cielo me abrió. Él mis culpas quitará y la entrada me dará. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. La Biblia dice así. Cristo nos ama a todos, ama a todo el mundo. Amén. Gloria al Señor. La Biblia dice así. La Biblia dice así. La Biblia dice así. La Biblia dice así. ¡Gracias!